Ya se había dando, ya desde el año 2017 comenzaron estos abordajes, estos asaltos por parte de una suerte de piratas modernos, pero en el Golfo de México y ahora se ha verdaderamente desbordado el asunto. A tal grado que ya son en una semana cuatro asaltos a las plataformas petroleras y a los buques, a los barcos que traen mercancías, que llevan petróleo, etc., los asaltan a bordo de lanchas motorizadas, hombres encapuchados y con armamento de alto calibre, conocidos como piratas modernos, han saqueado estructuras metálicas de buques, aprovechan la noche para someter con violencia a las tripulaciones, se suben a los barcos armados y les roban todo, sus pertenencias personales y todo lo que sea posible robar del barco se lo roban. El asunto es ya tan delicado que la Administración Marítima de los Estados Unidos ha emitido un boletín para advertir a quienes navegan en esta zona del Golfo de México y de manera especial para quienes navegan frente a lo que será la refinería de Dos Bocas en Tabasco, fíjense qué delicado esto, y en Ciudad del Carmen, en Campeche, donde está toda la sonda petrolera de petróleos mexicanos, pues que tengan mucha precaución porque en menos de una semana o digamos en la última semana se han registrado cuatro ataques piratas. Según la Administración Marítima de los Estados Unidos, el Maraid, se produjeron cuatro ataques reportados en esa región entre el 4 y el 14 de abril, incluidos incidentes relacionados con lesiones y robos de la tripulación. El último ataque en esta área se dio al embarque del buque de apoyo offshore italiano Remas, así se llama el buque, es un buque de apoyo, es de bandera italiana, se llama Remas. Esto fue desde noviembre de 2019 y a partir de ahí no ha parado. Los primeros hechos se registraron desde el 8 de abril con el buque Zapura 3500, que fue el primero que asaltaron. A los dos días, el 10 de abril, el buque de soporte italiano Remas fue atacado otra vez y después se subieron a un transportador de la línea Maersk sin que hubiera heridos, que lamentable, aunque varios trabajadores reportan crisis nerviosas. Imagínense ustedes, dos días después le tocó a un barco hotel, el Telford 28 con bandera de Gibraltar, con el resultado de una persona que fue lesionada por los piratas. Hay un video, ojalá lo podamos reproducir. Es RT, es Rusia Television, es el asalto más reciente que se dio, registrado por las cámaras de seguridad del barco, pero pues así, con agresivos, con la capucha, con las armas, y traigan todo para acá y que venga como de película, así, como una película de terror. Pero vamos, el asunto y lo grave es que no están las cosas en el país, en el interior del país, en materia de seguridad, bien. Y es muy delicado que estando el mercado petrolero y el mercado energético como está ahora, de deprimido, de mal, de caído, que además seamos noticia internacional, porque venir a México a comprar petróleo o a cargar un buque, que haya que cubrirse de los piratas por falta de, pues, vigilancia en el litoral mexicano, porque están en aguas nacionales. Ya desde el año pasado había un pronunciamiento del presidente López Obrador de que se iba a construir ahí cerca de Dos Bocas, pues, una instalación de la Secretaría de Marina para darle seguridad, pero esto nos habla del incremento, pues, de la actividad delictiva que hay en el país. Entonces, es muy, muy preocupante lo que le estoy platicando el día de hoy, porque, pues, este, es un dato que nos pone otra vez en la escena internacional.